Música Hola, hola, que bendición que estés aquí conmigo en este tu canal, doy gloria a Dios por ello y le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de tenerles esta bellísima sorpresa ¿Qué creen? ¡Ta-tan! Nuestra amiga Malena Suárez, ¿cómo estás Malena? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí en tu canal, nuestra Klaus y trayéndoles algo para todos los amigos que nos están viendo, algo bonito ¡Ay, pues muchas gracias! A ver, ¿ahora qué nos vas a enseñar? Bueno, el día de hoy vamos a hacer este porta pañuelos ¡Wow! Se ve espectacular Y ve su toco de Klaus ¡Claro! Ahí tenemos la flor, el pétalo abierto artesanal y la hoja gala Si ustedes quieren ver el video de cómo hacerlas, aquí abajito en la cajita de descripción encuentran el enlace Y pues la verdad se ve espectacular, puede quedar como para una... El recuerdo para una boda, 15 años o presentación, puede quedar muy bonito, un recuerdo bonito ¡Ay, qué bueno! Y hecho con sus propias manos Sí, ahora sí que aquí les enseñamos si la creatividad la haces... ¡Tú! Bueno, vamos a comenzar Bien, comenzamos con la lista de materiales En esta ocasión vamos a ocupar una caja de pañuelos desechables Hay dos tamaños, hay una mucho más grande que esta Pero vamos a ocupar esta que es más pequeña, que es más práctica Es la tradicional Así es, sí, es más práctica Entonces es una caja Vamos a ocupar contactel, un pedacito de contactel Tengo aquí forro y bondeado Pero puedes ocupar cualquier tipo de tela Sí, en este caso es un bondeado que tiene textura Si se alcanza a ver Está muy bonito Es bondeado Nuestra cinta métrica Nuestras tijeras Tengo aquí unas cintas Galón, Guipiur De artisela Cualquiera de las que tengan ustedes en casa Las podemos ocupar También se puede poner hasta encaje Pudiera ser también un encaje delgadito, ¿verdad? Delgadito, les quedaría también muy bonito Ya es al gusto de ustedes Y vamos a ocupar un molde Ahorita les voy a decir Las medidas de nuestro molde Aquí lo tengo en un poco de fieltro Este es nuestro molde Y ahorita les vamos a decir Las medidas y cómo pueden hacer Bien, vamos a ocupar nuestro molde Nuestro molde Tiene de la parte larga 44 centímetros Aquí se alcanza a ver 44 centímetros Y de ancho Tiene 24 centímetros Así se alcanza a ver Vamos a ponerlo Nuestra pieza sobre un rectángulo De nuestro bondeado Y vamos a medir De la parte de la orilla Hacia abajo 8 centímetros Estas piezas nos miden 7 centímetros Y 7 centímetros Vamos a bajar Y vamos a marcar los 8 centímetros Que sería aquí Esta sería la otra orilla De aquí hacia adentro Es donde vamos a marcar Los 7 centímetros de cada lado Y después solamente vamos Hacer una curva Dando un margen De un centímetro Para costura Y aquí está la marca De un centímetro De todo el contorno Para llevar un centímetro Y de esta forma Hacemos la curva Y ahorita vemos Como lo vamos a hacer De ahí le vamos a cortar ya Así es Vamos a cortar Y la misma medida Para una pieza de forro Bueno, ya tenemos Nuestras dos piezas cortadas Tanto el bondeado Como el forro La idea es que esto Nos quede así Si se fijan Va a quedar en el borde De la caja Y la otra pieza Y aquí nos va a quedar El hueco Que aquí todavía Se le va a restar Porque aquí tenemos Acuérdense El centímetro Para costura Va a quedar un poquito Más abierto Pero esta es la idea Entonces vamos a empezar A coser Bueno, ya tenemos Las dos piezas cortadas Y vamos a empezar A coser Vamos a coser Por todo el derredor De nuestra pieza Dejando En una de las partes Rectas Una abertura Ahí no vamos a coser Vamos a dejar Unos 14 centímetros Más o menos Sin coser Y todo lo demás Vamos a coser Vamos a ver Ahí le vamos cosiendo El centímetro Así es La curva Unos 14 centímetros Bueno, ya cosimos Todo alrededor Dejamos una parte De la parte recta Dejamos los 14 centímetros De abertura Y en la parte curva Vamos a hacerle Unos piquetes Para evitar Que cuando lo volteemos Se nos frunce Eso es bien importante ¿Verdad? Porque luego Si Por el acabado Por el acabado Sí Así es Entonces Toda la curva Vamos a darle De dos a tres piquetes Y vamos a voltear Ya que tenemos La pieza volteada Aquí está nuestro forro De parte del bondeado Vamos a cerrar Del costado Donde dejamos abierto Vamos a doblar Vamos a juntar Las dos telas Y vamos a pasar Costura Bien, ya pusimos La pieza Así es como Vamos a sostenerle Mientras Pero vamos a hacer Una pieza Abajo Arriba Y del otro lado Lo Al revés La parte de arriba La vamos a dejar abajo Y la parte de abajo Hacia arriba ¿Si se alcanza a ver? Sí Bueno Para esto Vamos a ocupar Dos piezas De contactel De dos y medio De ancho Aquí las tenemos Y vamos a pegar Y vamos a pegar Por dentro Una de las piezas Y la otra Y la otra Aquí Y la otra aquí Vamos a coserlas Y del otro lado Igual Ok Vamos a coserlas Bien, ya terminamos nuestra pieza Ya le cosimos El contactel En las cuatro esquinas Y le pegamos El En este caso es un galón dorado Que contrasta muy bien con la tela del bondeado Y vamos a montarlo Sobre La caja Y a cerrar Así es como queda La pieza Y ahorita se las vamos a enseñar Con el toque Klaus Y así es como queda Con nuestro toque Klaus Wow ¿Nos puedes decir Que flor es esta Klaus? Mira Esa Es la linda nochebuena Como pueden ver aquí Con la hoja de tres picos Y la ven en mi canal Aquí abajito En la cajita de descripción Pueden encontrar el enlace Y pues la verdad A mi me encantó La verdad Muchas gracias Malena La verdad Haces cosas bien hermosas Mira aquí la tenemos ya con el Diferentes Ajá Ya se acerca navidad Así que esta podría quedar Muy bien Para esa época navideña Si no te gusta alguna de estas flores Puedes encontrar Muchísimas flores Muchísimas nochebuenas Para que puedas ponerle A A tu manualidad La verdad me encantó Y pues bueno Yo te pido que Que nos regales Un dedito arriba Y también que compartas Este video tutorial Es muy importante Que lo compartas Para que sigamos adelante Con este canal Y la verdad pues me encantó Malena Muchas gracias La verdad te extrañábamos mucho Este cambio que hicimos fue Tremendo Pero pues bueno Aquí nos vemos en una próxima Gracias Malena Dios te bendiga Y pues igualmente a todos ustedes Dios me los bendiga mucho Y como siempre les recuerdo Que se les quiere mucho Besitos Bye Mua 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 ¡Gracias!